Bueno, Adolfo, otro mercado, la misma ganadería, los mismos campos, los mismos consignatarios, los mismos productores, pero bueno, no hay y acá está. Y los mismos compradores. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo dije cuando empezamos el remate, que es muy difícil hoy en día, en estos momentos, completar un remate de 2.000 vacunas teniendo 900, 950 machos. La calidad que había, el estado que tenía la hacienda, que era bastante importante, cosa que se nota que la zona va mejorando de a poco, de a poco va mejorando. Lo que sí fue interesante es que hubo muchas manos en el remate, y no estuvo ese compradores 300, 400, que era 200, sino que se repartió el máximo de dos jaulas, compró uno, pero mucha gente con ganas de comprar. Yo creo que los valores han sido los que están en el mercado en este momento, me parece que estamos un 30% más que hace 20 días atrás, creo yo, un poquito más también, sí, bueno, pero viste, más o menos. Muy buena la hacienda que había, muy ágil el remate, muy ágil, la hembra es lo mismo, muy ágil. Lo que se nota que el que vende una jaula novillo quiere comprar, sí o sí quiere comprar y echar algo al campo. Y no está en la misma situación el productor de aquí que necesita comprar alguna vaca con garantía de preñez, alguna vaca con cría, que tiene que generar la plata. Este hombre que vende una jaula novillo gordo, ¿qué hace? Compra terneros. Tiene un plazo de 60 días donde puede esperar 30, 40 días más con su hacienda gorda, la vende y después puede pagarse tranquilamente. En cambio el productor acá, la zona se está poniendo con algunos lugares, y la cosecha puede ser buena, pero tenemos que esperar que pueda ser buena y que llegue la cosecha, porque el productor, el criador no tiene plata en este momento, en esta zona. Nosotros lo vemos en la mayoría de los remates que andamos en la provincia de Buenos Aires, yo veo un poco la liquidación de vientres, que la vamos a notar el año que viene. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, yo creo que ya se está notando también, ¿no es cierto? Pero es que hay zonas, primero, que no había llovido, y segundo, que no había incentivo de nada. La gente, estamos hablando de un ternero, todo el mundo sabe bien, hace tres años vale lo mismo. Los insumos, ni hablar, porque realmente es gasoil, cualquier otra cosa. Entonces la gente, muchos se han desmoralizado un poco tal vez, pero están volviendo, pero les cuesta horrores volver a lo mismo, esto yo creo que no va a ser fácil, no van a poder todos volver tampoco, ¿no? La pregunta del millón, y se la hago a Adolfo Gonsetti, no a un mago, ¿crees que puede aguantar estos valores? ¿Crees que pueden ir un poco más arriba? Mira, hoy con este precio de gordo, y con este precio de invernada, estamos lo mismo que hace un mes atrás con el gordo de la invernada. Decíamos, ¿cómo podemos pagar tanto a la invernada si lo gordo no vale más? Ya no sé, el problema de que aguante es el gordo, ¿no es cierto? La hacienda que se vende al kilo, la hacienda que vaya a faena, que se siga manteniendo, pero yo creo que de 13, 14 no va a bajar en este momento, me parece a mí. Tema está que el mostrador pueda seguir vendiendo carne a esa plata. Yo creo que va a tener que haber algún aumento, alguna cosa de sueldo, sí, pero que no es fácil, no va a ser fácil. Si seguimos con la misma diferencia, antes vendían lo gordo a 12 pesos y compraba el novillo a 13, y hoy en día lo compran, hemos vendido tenerlo hasta 18 pesos y acá, esto ya... Pero vende también un novillo gordo a 6.800, casi 7.000 pesos algunos, ¿eh? Yo creo que esto, creo que va a seguir un poco más. Gracias, Adolfo, como siempre. Al contrario, un gran saludo a ustedes, toda la mañana estoy con ustedes, pobre, la chica esta no la saludo nunca, decirle que me disculpe. Saludala, 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 esto va a salir el lunes, bueno, así que decirle buen lunes, Gabriela. Buen lunes, Gabriela, me alegro verte. Chau, hasta luego.